Mil gracias, me agradezco muchísimo la invitación. Buenas tardes. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Héctor, pues dicen que se dice que con esa determinación del tribunal pues se debilita, se desdibuja, se limita la actuación del INE, pero te leíamos el día de hoy en lo que el tribunal le avaló al Bronco, pues no se quedaron callados. ¿Cómo ves esta situación? Creo que está muy bien hecho este matiz que está señalando porque le solemos encajar al INE todos los problemas que están ocurriendo y en este caso conviene delimitar la actuación del tribunal y la actuación del instituto. Son dos cosas totalmente distintas que la gente común, que los ciudadanos comunes muchas veces revolvemos y solemos meter todo en el mismo paquete. En esta ocasión, ni siquiera es todo el tribunal, en esta ocasión fue una parte del tribunal la que tomó la determinación de meter al Bronco en la boleta a pesar del cúmulo de irregularidades que el INE había detectado. Me parece pertinente señalar que esta actitud del INE abona a la confianza y a la certeza que va a requerir un proceso electoral tan complicado como el que se nos viene encima. El INE está obligado a acatar la decisión del tribunal, por ley debe hacerlo, es inobjetable lo que determina el tribunal, pero con muy buen sentido político. Algunos de los consejeros dicen que tenemos que acatar por ley, pero no estamos de acuerdo. Y entonces, por ejemplo, Ciro Murayama, el consejero Ciro Murayama, da ayer una larga exposición de la serie de irregularidades que hicieron que fuera desechada la aspiración del Bronco a tener una candidatura independiente. Estas irregularidades son haber incluido muertos, haber incluido simulaciones, documentos duplicados, nombres que están en el listado o que están en el padrón, no están en el listado, documentos que no son credenciales para votar. Y entonces fueron, después de un proceso larguísimo, llegaron a la conclusión de que había una serie de irregularidades que no se podían subsanar. Eran 302.542 firmas que no había manera de admitir. Y sin embargo, el tribunal, al hacer la cuenta total de las firmas que había recabado el Bronco, dijo, no, pues solamente se quedó al 2% de las firmas del umbral requerido. Es injusto que no le demos la oportunidad. Y alegando un criterio garantista, pasan por alto el cúmulo de trampas, de engaños, de trapacerías que hizo el Bronco para poder alcanzar las firmas requeridas. Y nos ponen en la boleta a una persona que va a estar en la boleta, pero precisamente después de haber metido muertos duplicados, fotocopias, simulaciones de credenciales que no son la credencial para votar y que aspira a convertirse en presidente de México. Pues me parece que es una señal tremenda, terrible, en un momento en el que el país está clamando porque se acabe la corrupción, porque se acaben las trampas de la clase política, porque se acaben las mentiras y los engaños, porque haya confianza en las instituciones. Entonces, bueno, yo destacaría que la puntual actuación del INE, recalcaría, no hay que confundir y echarle, echar por la borda el trabajo que este instituto ha hecho. Y diría también que no es todo el tribunal, sino solamente unos magistrados, los que han cometido esto que me parece un error tremendo. Claro. Héctor, buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. Hola, Brenda. Preguntarte, este proceso que quiere iniciar el INE de sancionar a aquellos que hicieron trampa, ¿verdadamente podría alcanzar al bronco? ¿Y qué sucedería en caso de alcanzarlo? No, todavía está en la boleta, pero entiendo que no está dicha la última palabra, que todavía hay un recurso que se puede seguir y que podría, en caso de que se determine que las firmas que incluyen muertos o gente que no está en el padrón o los nombres duplicados, podrían en una segunda instancia hacer que quedara fuera de la boleta. Yo creo que mantenerlo en la boleta significa darle spot, significa darle dinero, significa darle una serie de prerrogativas a un candidato que engañó, que no debería estar ahí si es que debemos apegarnos a las leyes. Y luego, la segunda preocupación es la siguiente, ¿quién le va a creer al tribunal si esta elección se va al tribunal y tiene que dictar un fallo? Si hay una elección muy apretada y se va a los tribunales, ¿quién le va a creer su resolución después de esto que acaban de cometer? Yo no sé si esto es una salida jurídica, lo que acaban de dar, o es una salida política. Si es una salida política, la señal es malísima. En ese sentido, Héctor, preguntarte, y tú mismo lo citabas, pues las firmas faltantes siguen faltando, y permíteme hacer la comparación, a lo mejor muy mala comparación en aquella de robé tantito, en ese sentido, pues hice trampa tantito, no fue lo suficiente para que realmente me sancionaran. Como tú lo comentabas, pues qué es lo que queda ahora con el tribunal y con esta certidumbre para una elección, una de las más importantes en la historia reciente de nuestro país. Pues es este doble rasero, esta doble moral, que habita muchas zonas de la vida pública mexicana y que es completamente inexplicable. Decimos que alguien robó, pero robó poquito. Decimos que alguien torció la ley, pero la torció poquito, y que hay otros que la han torcido más y otros que han robado más. Como si hubiera robos buenos y robos malos, como si hubiera fraudes buenos y fraudes malos, como si hubiera trapacerías buenas y trapacerías malas, según quien la cometa. Yo creo que esto, mientras sigamos en este doble rasero, vamos a seguir arrastrando esta cultura de la tranza que tanto daño ha hecho y que tanto hartazgo ha generado ya entre la sociedad. Luego, la segunda cosa es que, pues por lo menos las decisiones del INE son transparentes en términos de que entendemos cómo son las discusiones, qué es lo que se está discutiendo, quiénes le dan sus razones, etc. Todo lo que ocurre en el tribunal, pues no nos enteramos. Ocurre, digamos, en la oscuridad, por no decir, con las luces apagadas y con una opacidad total. En realidad no entendemos, nadie sale a declarar determinadas cosas. Entonces, pues, creo que todo esto no conviene a un proceso que por todo está anunciando que viene muy mal. Hay candidatos que ya desde ahorita están dinamitando la credibilidad tanto del INE como del tribunal y aparte le sumas esto, pues simplemente le das la razón al que no quiera aceptar el resultado el día 2 de julio y diga, pues no lo acepto y a poco le van a creer a esos que le dieron la luz verde al bronco. Y pues ahí nos vamos a meter en un problema que la verdad pues era completamente innecesario.